y nos encontramos con un nuevo vídeo para el canal mis chavales espero que les vaya muy bien hoy en este vídeo les hablaré sobre cómo se desarrolla el gran campeonato interprovincial de clubes campeones del beni en su temporada 2021 empecemos con el vídeo el campeonato interprovincial de clubes campeones del beni iniciará el 4 de agosto tendrá como sede la ciudad de ribralta donde todos los partidos se jugarán en el estadio enrique guise su organización está a cargo de la liga provincial vaca 10 1 y de la asociación veniana de fútbol el torneo tendrá la presencia de cinco equipos estos son club deportivo los almendros actual campeón de la primera a de ribralta 3 de febrero fútbol club actual subcampeón de la primera a de ribralta alianza lima fútbol club campeón de la primera a de santa rosa del yakuma escuela de fútbol 10 strong es campeón de la primera de guayaramerín y club deportivo board subcampeón de la primera a de guayaramerín los clubes campeones de santa nael yakuma y san borja desistieron de su participación tanto por problemas económicos para el pago de transporte y estadía como por logística los campeonatos primera de esos municipios siguen en juego y su conclusión es lejana estos cinco clubes jugarán un pentagonal de todos contra todos a una sola rueda el torneo se inaugura el 4 de agosto y termina el 8 de agosto por lo cual se jugará una fecha por día esto será para eliminar los gastos en hospedaje que harán los clubes de guayaramerín y de santa rosa del yakuma al finalizar el torneo el club que haya cosechado más puntos será coronado campeón de las provincias y obtendrá el cuarto y último boleto para poder participar en la copa simón bolívar 2021 donde en la fase 1 o fase departamental se enfrentarán a libertad grano moré deportivo quibón y villarreal sociedad este solo un pequeño vídeo informativo del campeonato interprovincial vendiano el seguimiento día a día del torneo lo haremos por la página de facebook y también traeremos el resumen de los partidos aquí al canal espero que les haya gustado el vídeo ten el like suscríbanse y nos vemos hasta un siguiente vídeo chao chao